Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta, Lucas Godoy. Gracias, Presidente. Bueno, voy a ser bastante breve, espero, porque quiero resaltar, ya se ha dicho mucho, etcétera, quiero resaltar algunos puntos del presupuesto que tienen que ver en general con el interior y en particular o en especial con mi región. A ver, lo que se ha solucionado respecto del fondo de compensación al transporte público del interior, a través del diálogo, de las exigencias, por supuesto, de las provincias en la equiparación y en el tratamiento equitativo de lo que son los fondos de subsidios para el transporte de pasajeros, ha resultado en el aumento de esta cifra que se ha llevado como piso a 85.000 millones. Esto vale destacarlo. También exhortar a que de una vez por todas tratemos una ley nosotros que justamente distribuya de manera equitativa esos subsidios, para que lo haga una ley con criterios objetivos y en el transcurso y a lo largo del tiempo. Esa es una responsabilidad nuestra. Hay distintos proyectos. Nosotros desde el Frente de Todos tenemos presentados proyectos y me parece que debe ser, y es una cuenta pendiente, que debe ser resuelta por el Congreso de la Nación. La iniciativa de infraestructura para el desarrollo del corredor bionaseánico del Norte Grande. No solo el reconocimiento de las asimetrías, no podrían ser desconocidas. Sería intentar tapar el sol con una mano. Pero digo que se estipule estratégicamente la inversión para resolver esas asimetrías en todos sus ámbitos, en infraestructura, en salud, en educación, y que se cree esta iniciativa que responde básicamente a la infraestructura me parece un punto a destacar. Las obras en particular, las obras para mi provincia y conectadas muchos con el Norte Grande, que tienen que ver con rutas. Digo, si se quiere generar ese corredor bionaseánico, básicamente lo que se tiene que lograr es esa conectividad en infraestructura vial, en trenes, en vías de comunicación, básicamente. Y en el presupuesto están estipuladas distintas obras que recorren no solo la provincia, sino la región, la ruta 40, la ruta 934, la ruta 68, la ruta 51. Algunas de ellas ya en ejecución, otras con firmas de convenios y en avance de licitación. Eso sí, es cierto que muchas veces se han incluido en distintos presupuestos. Vamos a estar atentos, no tengo ninguna duda, salteños y salteñas, pero también de toda la región en la implementación, en la ejecución de estas obras. Yo no tengo dudas que de una vez por todas van a empezar a realizarse, o se van a finalizar y vamos a contar con la infraestructura tantas veces postergada. La recomposición del presupuesto de la universidad, que había disminuido, siempre lo planteamos en la discusión del presupuesto, en el periodo de 2015-2016 fue disminuyendo paulatinamente, por lo menos en lo que respecta a la Universidad Nacional de Salta, y se va recomponiendo poco a poco el presupuesto y el porcentaje que le corresponde a nuestra universidad. Miren, la verdad que otro punto que me parece que, o que yo pretendo resaltar, tiene que ver con la deducción de ganancias a las sumas en concepto de servicios con fines educativos. Claramente tiene que ver con una medida para sectores de la clase media, pero en definitiva es algo que me parece verdaderamente destacable. Por último, para responder a esa brevedad que había prometido. El pago de ganancias de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. No voy a caer aquí en, voy a desmitificar y voy a negar que esto se trate de un ataque y un avasallamiento contra la justicia. Claro que no, de hecho hay iniciativas e intentos desde distintos sectores de los arcos políticos. Pero quiero nombrar dos argumentos que siempre se plantean para evitar que los efectores del Poder Judicial paguen ganancias. Uno de ellos tiene que ver con la inconstitucionalidad que se pretende porque vulnera el artículo 110 de la Constitución que habla de la intangibilidad de las remuneraciones, que dice básicamente que no pueden ser disminuidas. Miren, la verdad que el artículo 110 no puede interpretarse de manera estanca, individual, la Constitución se debe interpretar de manera integral, armónica, con el 16, que habla de la igualdad como base de la tributación, con el 75, inciso 2, claramente el artículo 110. No se refiere a que no paguen impuestos. Alguien podría pensar que los constituyentes del 53 pensaron en este artículo para que no paguen impuestos. Esto me parece que no, se tomó como una copia casi fiel de la Constitución de Estados Unidos, pero básicamente es que no pueden ser disminuidos para proteger efectivamente la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pero no para que no paguen impuestos como todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. El Congreso, de acuerdo al artículo 75, inciso 2, como decía, impone contribuciones directas, proporcionalmente iguales en todo el territorio. La lógica viene a ser la siguiente, cuando no pagar impuestos decían, no lesiona el artículo 16, pero sí pagar impuestos lesiona el artículo 110, es bastante tirado un poco de los pelos. Otro de los argumentos, es decir que no pueden ejercer, ¿por qué no pagan ganancias? Porque no pueden ejercer otra actividad, es decir, tienen dedicación exclusiva. Y la verdad, si uno se pone a pensar cuántos son los trabajadores y trabajadores y trabajadoras en la Argentina que pueden tener más de dos trabajos, que pueden tener inversión en distintas actividades, no puede ser ese uno de los argumentos, porque más allá de eso, tiene una remuneración bastante digna como para dedicarle esa dedicación justamente, y valga la redundancia, esa dedicación exclusiva. Irrita el principio de igualdad que existan este tipo de privilegios. En el año 2017, termino, Presidente, hubo un avance, es cierto, pero también se generó una contradicción, se trata de manera distinta a quienes están en las mismas condiciones. Si la interpretación de la Constitución nos remite a un resultado injusto, si se aleja del sentido de justicia imperante en una sociedad, capaz que la estamos interpretando mal. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.